a estos deportistas olímpicos que nos van a representar y nos representan con tanta dignidad y que sabemos que van a traer muchas medallas de allá. Así que otro aplauso antes de empezar la pregunta, yo creo. Orgito, preguntas. Hola, muchas gracias por la oportunidad. Es un placer estar aquí en la República Dominicana. Soy Samantha Schmidt, jefa de la oficina de Bogotá del Washington Post. Y mi primera pregunta es sobre Haití. No me puedo meter en política estadounidense. Entiendo completamente. La comunidad internacional ha solicitado algún apoyo logístico específico de la República Dominicana para ayudar a la crisis humanitaria en Haití, más allá de los vuelos que entiendo que han trasladado algunos de la ONU y otros, desde la República Dominicana y saliendo de Haití. Entiendo que usted estaría dispuesto a ofrecer ayuda humanitaria a la fuerza de seguridad como el uso de hospitales aquí en algunos casos. Pero más allá de eso, usted estaría dispuesto a considerar, permitir que la República Dominicana sea utilizada como un punto logístico para la entrada de ayuda humanitaria a Haití, como lo hizo el país después del terremoto del 2010. Y mi segunda pregunta es sobre migración. Su gobierno se ha enfocado mucho en combatir la corrupción en general. Pero también hemos escuchado de muchos casos de haitianos que han pagado hasta 15 mil pesos para evitar que se deporte un familiar o para retornarlo a este país después de una deportación. ¿Cómo se responde a estas acusaciones y qué medidas se están implementando para evitar este tipo de corrupción? Muchas gracias. Sí, gracias. La primera de las preguntas. Nosotros reiteramos que estamos dispuestos a dar ayuda humanitaria en lo que se refiere a servicios de salud. No daremos ninguna otra ayuda o colaboración en lo que tenga que ver con temas militares. Sencillamente con lo que tiene que ver con las ayudas humanitarias en temas de nuestros hospitales. En eso, bueno, pues obviamente lo haremos. Hay que pensar también que Haití es el segundo socio comercial en términos de exportaciones de la República Dominicana y la frontera sigue activa en términos de productos. Por lo tanto, no creo que haya, a menos de los problemas que hay de transporte interno por los controles que tienen las bandas de algunos territorios, pero el comercio sigue normal hacia, digo, normal dentro de la situación de Haití, normal hasta la frontera. No sé, eso no se ha variado. Sí, nosotros en nuestro país hemos podido avanzar bastante en la lucha contra la corrupción a todos los niveles. No obstante, también tenemos que decir que en ese tema, con la situación tan especial que tenemos en Haití, donde también estamos, las operaciones de la Dirección de Migración es posible que se hayan multiplicado por 10. Pues tenemos un tema, un tema que tenemos que, que estamos atacando, que donde se han llevado, incluso la semana pasada se condenaron varios que se procesaron por temas de corrupción, pero tenemos que seguir avanzando en ese tema. Las fronteras son áreas muy sensibles, en Estados Unidos lo tienen con la frontera de México, todavía no han podido parar la gran cantidad de narcóticos que entran por esa frontera, porque también hay corrupción y hay muchos intereses que se mueven. Nosotros seguiremos luchando en ese tema, pero tengo que reconocer que es un tema pendiente. Primera vez que vengo aquí, quiero felicitarlo porque lunes tras lunes usted está aquí plantando ante la prensa y esbola todo lo que tenga que ver con el país, eso hay que felicitarlo. Y creo que también otros ministros deben emular también que por lo menos semanal o cada 15 días hable con la prensa sobre cualquier tema X. En el caso también quiero felicitarlo por los atletas, que es la primera vez que se le da por lo menos 100.000 pesos a los ya clasificados para los Juegos Olímpicos. Eso se merece un aplauso, de que casi más de 5 millones de pesos se le entrega. Pero también esos atletas quisieran saber, presidente hoy, que uno de ellos o dos o tres o cuatro consigan una medalla en los Juegos Olímpicos de París, alguna otra bonificación que se les dé, ya sea un apartamento, algo de dinero metálico, luego de ganar una medalla, obviamente. Esa es la primera pregunta. La segunda, hace un par de semanas el ingeniero Johnny Peña, quien es viceministro de Deportes, el ingeniero, hizo un levantamiento en el estadio de Tetelo Vargas de la ciudad de San Pedro de Macorís. Sin embargo, luego de que él hizo el levantamiento, no se ha hecho nada en el estadio de Tetelo Vargas. Nos gustaría saber, aquí está Junior Novoa, comisionado nacional de béisbol, o usted, o alguien, o quizá el mismo ministro de Deportes, podría hablar al respecto cuándo se van a reiniciar esos trabajos en el estadio de Tetelo Vargas de la ciudad de San Pedro de Macorís. Muchas gracias. Junior, para que informe lo que estamos haciendo en relación con el Tetelo Vargas. Bien, nosotros tenemos ya, los fondos están ahí asignados, estamos terminando el acta y todo lo que tiene que ver con la parte que es del patronato del estadio Tetelo Vargas. Por eso es que no se ha comenzado, porque precisamente hoy estábamos firmando el acta, pero no de parte del gobierno dominicano, sino de parte de la liga, para que se determine todo lo que es el patronato y que se le puedan dar todos los fondos para que comience ya toda la construcción. Correcto. En otras palabras, el gobierno ya lo dispuso, lo que pasa es que se va a hacer a través del patronato de allá, porque ellos van también a ejecutar esa parte y, como usted dice, eso está en proceso. Pero el gobierno ya puso su parte. Sobre los premios a los ganadores, lo hemos hecho en otras ocasiones. Y es bueno, Frank, que tú expliques cómo lo hemos hecho y cómo lo haríamos. Presidente, para nadie es un secreto que este es el gobierno que más premios ha repartido entre los atletas. De hecho, para los Juegos Olímpicos de Tokio repartimos 52 millones de pesos en premios para cada atleta que ganó una medalla. Hoy no lo vamos a decir cuánto va a ser el premio que le vamos a dar porque debemos dejar algo pan para mayo. Hoy le estamos entregando el incentivo que nunca se le había dado, un incentivo de 100 mil pesos para que se vayan a entrenar y para que compitan sin ningún tipo de problemas. Ahora, estos atletas que están aquí, algunos de ellos fueron beneficiados con parte de los premios que entregamos en Tokio 2020. Y no será diferente. Va a ser así. Y pueden asegurar que va a ser la cantidad en metálico que el gobierno alguno le haya entregado a los atletas, como el presidente Luis Abinader nos tiene acostumbrados. Pero además va a ser la mayor porque ellos van a venir con la mayor cantidad de medallas. Continuamos. Saludo. Buenas tardes, presidente. Fabiola Núñez, de Telenoticias e Informativos Teleantillas. Presidente, preguntarle ya pocos días de la celebración del torneo electoral, ese próximo domingo, si tiene algo que le preocupa sobre el desarrollo y la realización del proceso. También preguntarle por el tema de los motoristas y de la confusión a propósito de, en una semanal, el tema de plaga o placas, su opinión al respecto sobre este tema. Y por último, hoy el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, le retó a usted a participar en un debate, solo ustedes dos y sin límite de tiempo. ¿Qué le dice? Mira, no tengo ningún temor sobre el proceso electoral. Yo pienso que, según los informes que tenemos, así como fue el de febrero, quizás de los más eficientes en la historia, teníamos los resultados a pocas horas. Yo pienso que eso va a ser así. Tienen, se ha cumplido con todo, la verdad que creo que va a ser un proceso ejemplar. Miren, qué bueno, voy a responder esa parte porque fue aquí en la semanal y ustedes saben el resultado. Ustedes van a escuchar todavía en estos cinco días que faltan para las elecciones, van a escuchar muchísimos más fake news y la política de mentiras y de inventos y de falsedades. Algo tan obvio porque los testigos eran ustedes que estaban aquí y se van a inventar más cosas. La desesperación los lleva a eso. Ahora, yo les digo también, yo he participado muchas otras veces en política y he perdido. Uno puede perder unas elecciones, pero no perder la dignidad y la vergüenza. Eso se lo recomiendo. Que si va al debate con Leónel Fernández sin tiempo alguno. Eso es político, no lo respondo. Presidente, buenas tardes. Estefana Almonte, Grupo de Medios Telemicro, Canal 13. Preguntarle sobre el incidente ocurrido en Barahona durante un cierre de campaña, durante el fin de semana, muchas personas cuestionan de que el PR me garantice unas elecciones en paz luego de lo sucedido debido a que hubo un tiroteo, aunque gracias a Dios no hubieron heridos ni muertos. Su opinión al respecto. Mira, yo creo que, yo he sido uno de los presidentes que más haga ejercicio, participado en eventos públicos. De hecho, fuera incluso de la política, como ustedes lo saben, todos los fines de semana, antes de las elecciones, yo he estado siempre presente en todo el país. Y nunca hemos tenido ningún incidente. Hemos realizado marchas caravanas, las realizamos durante el proceso de la alcaldía y los realizamos también ahora. Y nunca, no ha habido ningún tipo de incidente, ustedes lo han visto, ningún tipo de incidente. Ahora me informan que ni siquiera, incluso se dieron cuenta el 95% de las personas que participaron. Había un problema, parece personal, entre los que participaron y gracias a Dios ni hay heridos. O sea, que es un elemento que no tiene mayor relevancia. Todo el país, pero que eso no tiene que ver con la garantía, porque que todo el país se ha movido. Aquí han hecho caravanas todo el mundo y no ha habido ningún tipo de problema. Gracias a Dios en este proceso, en este proceso no ha fallecido ni ha habido heridos. En eso, eso es muy positivo. Entonces, sobran las garantías y aquí va la gente a votar. Va a ir a votar con alegría, con pasión, obviamente, con el interés de cada partido político. Y lo que queremos es que vayan todos los dominicanos, no importa el partido político que sea, que vayan todos a votar. Y como siempre ha sido, este es un país que en las elecciones va a ser muy pacífico. Y después, en la noche, ¿qué va a pasar? Una reintegración nacional y a partir del próximo lunes llamamos a todo un gran acuerdo, un gran pacto nacional a favor de que el país siga avanzando. Buenas tardes. Al prueba Costa de Telemundo, Nueva York, señor presidente. Quiero preguntarle, básicamente, muchos dominicanos todavía apuestan a la Vuelta por México, a salir de manera ilegal de la República Dominicana. ¿Qué se está haciendo del gobierno para evitar que esta gente se fuge de manera ilegal de aquí del país? Bueno, nosotros, el país y la República Dominicana está avanzando en todas las áreas. Tenemos uno de los menores niveles de desempleo que hay. E incluso, en la Vuelta por México, quizás el de los países que menos nacionalidad hay es dominicano. Y eso lo saben ustedes. En un momento también, que ustedes saben que todo el que entra a Estados Unidos, prácticamente, no lo pueden deportar por las leyes que hay. Y esa situación es única en los últimos años del gobierno, después de la administración Biden, con las políticas de migración que ellos tienen. Y eso ha incentivado a toda América, a todos los latinoamericanos también, a tener esa situación. Ahora bien, nosotros, la República Dominicana en Nueva York es el principal, los dominicanos tienen, y tú lo sabes, es la principal minoría. Tú competir en términos económicos con la economía más poderosa del planeta, siempre van a tener mayores incentivos allá. Eso es normal, aunque tengan empleos aquí. Y eso hay que entender también, y por eso muchos quieren arriesgarse, porque además tienen allá familiares que a veces tienen negocios o tienen empleos y los llaman. Lo importante es nosotros seguir avanzando en el país y que la mayoría de los que se quieran ir, que se vayan legalmente. Buenas tardes, señor Presidente. Elías Ruiz Matuc, de hoy mismo, Teleradio América y otros programas más. Señor Presidente, la semanal con la prensa, usted ha sido acusado de que esto es más para propaganda proselitista. Después de las elecciones presidenciales, ¿usted va a seguir haciendo la semanal con la prensa? Te invito a que esté aquí el próximo lunes. Buenas tardes. Saludo, Presidente. Observando a estos jóvenes, estoy alegre porque así tendré menos lucha con tantas cosas que yo pongo en las redes de antisociales. Quiero felicitar a cada uno de esos jóvenes, Presidente. Un país tercermundista de la región, presentar esto al país y al mundo es un logro. Mi preocupación es la siguiente, Presidente. ¿Cómo darle seguimiento a cada uno de estos jóvenes para que la fuga del cerebro en el país no siga continuando? Tenemos jóvenes que salen de Litla y de otras instituciones, pero no encuentran, Presidente, un mercado que le facilite esa oportunidad. Estos jóvenes, miren la edad y el tamaño de cada uno de ellos. Si el Estado Dominicano y el empresariado observan a cada uno de ellos y lo acogen, vamos a tener menos fuga del cerebro. Porque, ¿verdad, Presidente? En un país de bachata, de embó, merengue, un vecino haciendo una bulla desde por la mañana, un joven lograr eso se merece un aplauso para todos ellos. ¿Cómo darle seguimiento para que mañana ellos puedan tener un empleo y más en la tecnología que es el futuro del mundo? Muchas gracias, señor Presidente. Yo creo que tenemos que ir cambiando también cómo nos vemos a nosotros mismos y tenemos que asimilar además cómo nos ve el mundo a nosotros, República Dominicana. Nosotros somos ya un país de ingresos medios, Tolentino, de ingresos medios. No somos el país tercermundista, somos un país de ingresos medios. Hoy el per cápita dominicano está en 11.300 dólares por persona. Cuando llegamos al gobierno era unos 8.600 en el 2019. O sea, somos ya un país de ingresos medios. Segundo, tú hablas de bachata y eso es muy bueno, la bachata, el merengue, eso es la parte cultural. Nosotros tenemos que seguir desarrollando. Lo importante es que tener una sociedad que yo creo que estamos construyendo aquí, donde los jóvenes, sus aspiraciones se puedan desarrollar. Los que quieran ir a la música, que vayan a la música. Los que quieran ir al comercio, que vayan al comercio. Los que quieran ir a la tecnología, que vayan a la tecnología. Y te doy este dato. Tú sabes cuántos estamos exportando nosotros de productos, de dispositivos médicos. De una tecnología, no te voy a decir que la más avanzada, pero una tecnología ya de media, con bastante tecnología y sofisticación dentro de esa área. 2.600 millones de dólares. Eso es en nuestras zonas francas. En productos también eléctricos y circuitos eléctricos, me parece que 700 millones de dólares también. Tenemos un Ministerio de Educación que me gustaría también que explicara todo lo que estamos haciendo también en esa parte de tecnología. Y yo quiero también decirte que los jóvenes que están saliendo de nuestras universidades, graduados también en estas áreas de tecnología, encuentran trabajo. Claro, tú decir que va a encontrar el trabajo de un Silicon Valley en Estados Unidos, eso es único en el mundo. O del ecosistema que se ha creado también en Massachusetts, en términos de investigación. Pero ya nosotros tenemos oportunidades. Es bueno ver incluso a muchas de estas fábricas donde ya hay decenas de patentes de jóvenes dominicanos que le incrementan también sus ingresos. O sea, ellos tienen sus oportunidades. No serán las mayores del mundo, pero tienen oportunidades según al salir. Y seguro casi empleos cuando salen de las tecnologías. Y el seguimiento, Ángel, si tú puedes abundar lo que le estamos dando, el seguimiento a todas estas áreas de tecnología o a alguno de los viceministros que pueda. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, en el Ministerio de Educación básicamente estamos trabajando, fortaleciendo lo que es el método STEAM. Resultados son esos jóvenes que están ahí ya en programación. Lo que hemos avanzado en el método STEAM también. Claro, estamos trabajando en ese tema. Se están de nuevo adquiriendo más equipo. Estamos fortaleciendo los politécnicos, adquiriendo todos los laboratorios que necesitan los politécnicos para que realmente la educación técnica mejore. Y en definitiva creo que en la educación dominicana se está produciendo un cambio muy significativo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las áreas científicas y tecnológicas y en lo que tiene que ver con el equipamiento de los centros para que sean mejores centros educativos de cara al futuro. Y si vemos también, y que es lo importante, que no se quede un solo talento de esos jóvenes sin aprovechar. Y por eso es que hemos llevado Infotep de 8 instalaciones que tenía a 46 instalaciones. Hemos llevado el ITRA, que es de 2 instalaciones a 10 instalaciones. Tenemos el ITRA ahora mismo, además de Boca Chica, en Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Norte, en San Pedro de Macorís, en Bonao, también en Nagua, en Moca. O sea, y lo vamos a seguir instalando, vamos a tener un gran centro también en Santiago, para la zona franca de Santiago. O sea, se va avanzando, además también de todas las extensiones de la UAS, basadas también especialmente en carreras de tecnología, que se esté extendiendo también en todo el país y le estamos apoyando. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, compañeros de la prensa, los funcionarios y a los jóvenes, al futuro del país. Hablando de futuro, presidente, una pregunta. Mire, hacen dos semanas, aquí se llevó a cabo un evento artístico, donde fue utilizado el uniforme escolar, uniforme este que le costó tanto trabajo sin sin educador, el silapetín, para el diseño. Es el caso de una distinguida dama que denomina Toquicha. Y fue inclusivamente para presentar un evento artístico denominado Desacato Escolar, donde subieron jóvenes, que creo que no tenían 18 años, a presentar un baile ahí que da hasta vergüenza. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo creo que el ministro que me puede contestar esa pregunta, presidente. Gracias. Bueno, lo primero es que no tengo el dato de lo que hizo Toquicha, pero en definitiva es muy complicado poder uno prohibir que alguien se ponga un uniforme escolar. Eso realmente, a menos que no sea una dictadura, que todo el mundo tenga que vestir de una manera, yo no creo que un uniforme es un color, se utiliza un uniforme simplemente para que los niños tengan mayor facilidad de ir a las escuelas, no es que sea prohibido que los demás utilicen ese color o ese pantalón, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, de modo que no creo que sea una gravedad que la señora Toquicha haya utilizado un uniforme. Eso es su libertad, yo creo que la libertad va para eso y más. Gracias. Señor presidente, le he escuchado, antes que nada, como ya tenemos esta semana la última de, previa a las elecciones, le había escuchado con anterioridad que el gobierno iba a traer observadores o iba a invitar. Si eso se mantiene, si tiene nombres y en… ¿Por qué esa intuición, o si lo ha hecho usted anteriormente, y le digo lo siguiente? Se nota un tipo de aprehensión, y aunque yo sé que usted a veces no quiere los temas políticos, esto no es político, esto es electoral, de organización. Y esa es la denuncia de quitar 1.500 miembros de los colegios electorales, que la lógica me indica que en cinco días no se pueden cambiar, porque hay que prepararlos y todo eso. Entonces, esa denuncia, precisamente hoy he estado esperando la respuesta de la Junta Central Electoral, todavía no está, pero usted tiene, el gobierno tiene interés de invitar a observadores, esa es la primera. En estos días que quedan, la novedad de hasta el jueves, campaña, de saber su itinerario, siempre es interesante, que no sea solo Jorgito. Y por último, yo lo he escuchado en nuestro programa hoy mismo, y lo ha dicho varias veces, y lo acaba de decir, señor presidente, que usted va a visitar al día siguiente a la oposición o a los líderes para un pacto. Yo pienso que serían los dos o tres días, porque al día siguiente, si hay una derrota, usted sabe que el ánimo no es el mismo, pero si esa visita es para un acuerdo o específicamente el tema de la reforma fiscal, si eso se mantiene, porque usted responsablemente ha dicho que es inminente esa reforma. Si usted tiene una agenda con los líderes políticos, usted lo dijo en el debate, de que al día siguiente lo va a hacer. Si se mantiene eso, si tiene los observadores, y este tema de los 1.500 de cambiar del colegio electoral, si usted ha tenido alguna información. Muchas gracias, señor presidente. Miren, según tenemos informe, las elecciones están montadas y la Junta Central Electoral ha dado esas informaciones. Yo espero que sea la Junta que responda a esos requerimientos de la oposición. Nosotros sí somos el partido que creo que por mucho hemos invitado a más observadores internacionales. Si no me falla la memoria, creo que estamos hablando de 150 observadores internacionales, de los cuales estaremos quizá ocho o nueve expresidentes de diferentes países que van a llegar. Están todos, no solamente invitados, sino confirmados. Nosotros lo que queremos es que el mundo vea las elecciones, que el mundo pueda observar estas elecciones. Queremos que sea lo más transparente posible y que el mundo observando las elecciones, pues entonces confirme la vocación democrática del pueblo dominicano. Y eso ya me imagino que a partir del miércoles deben estar llegando. Pero fíjate, los observadores también de la OEA y de los otros organismos han declarado total confianza en la Junta Central Electoral. Y tendremos una reunión, me parece que el jueves, con el expresidente Eduardo Frei, que va a ser el... que lo fue en las elecciones del 2020 y que vuelve a ser el representante de la OEA para estas elecciones. Por lo tanto, esperamos que todo pase bien. Y recuérdate, Luisín, que nosotros mandamos más de 10 propuestas de acuerdos nacionales en diferentes áreas, desde la parte económica hasta la parte de seguridad, hasta la transformación digital. En eso ya se acercaban ya los ambientes electorales y entonces no se pudo llegar a muchos acuerdos, solamente creo que en dos o tres. Vamos a ver cómo en esas áreas que se llegaron a acuerdos y en las otras que nos faltan, pues podemos lograrlo. O sea, que no es solamente en una área, en un solo pacto. Yo pienso que podemos ponernos de acuerdo en relanzar el país en las diferentes áreas. Porque el desarrollo dominicano no es solamente poder mejorar el área económica, que es fundamental, pero tiene que ser también coordinada con una mejor educación, con una mejor salud, con una mejor seguridad ciudadana, con la tecnología que nos ayude también a avanzar. Entonces, en todos esos aspectos yo quisiera llegar a un gran acuerdo con la oposición y con la sociedad dominicana. Por lo tanto, inmediatamente pasen las elecciones, vamos a proceder, como lo he dicho anteriormente. Buenas tardes, Presidente Wilkin de la Cruz de Noticias SIN. Felicidades a los estudiantes y bienvenidos al Palacio. Presidente, tengo dos preguntas. Usted ha sido muy enfático en el cuidado que deben tener los funcionarios con el uso de los recursos públicos en campaña. Inclusive ha emitido un decreto. Sin embargo, el documental Un Presidente en Tiempo de Crisis y un spot publicitario en el que se visibiliza el muro fronterizo para el movimiento Participación Ciudadana constituye esto, uso de recursos a favor de su campaña proselitista. Eso es uno, su parecer sobre esto. Y otra es al Ministro de Educación que en esta semana, en la pasada semana, un joven estudiante resultó herido en un centro educativo. ¿Qué se está haciendo al Ministro para tratar de reducir el tema de la violencia entre los estudiantes en los centros educativos? Gracias, Presidente. Mira, no he visto la posición de Participación Ciudadana. Usted puede estar seguro que nosotros, si nos mandan algún tipo de queja, en ese sentido, le vamos a responder. Y le aseguro que no hemos utilizado, que no hay ningún uso de ningún recurso público. Pero no tenemos ninguna queja formal y si no tenemos la queja formal, no podemos responder. Sobre el otro tema, no sé, Ángel, si puedes opinar. Bueno, en realidad ocurrió ese evento de un estudiante que fueron agredidos, se agredieron mutuamente y a los dos se les está dando asistencia, tanto psicológica como desde el punto de vista médico. Pero debo decir y señalar que real y efectivamente en un año escolar, como el que está acá concluyendo, son en realidad muy raros los eventos que han ocurrido de violencia escolar. Y yo creo que realmente lo que hay que destacar es que en la generalidad de los casos, la escuela dominicana está funcionando y está funcionando bien. Es posible que hayan algunas limitaciones, como en todos los ámbitos de la vida. Pero la escuela nuestra hoy día es mejor que antes. Gracias. Pero sí le quiero pedir, perdón, sí le quiero decir algo. Evidentemente que en todas las áreas, como dice Ángel, de la administración pública, siempre van a haber incidentes y lo vamos a conocer más rápido con las redes sociales. Y estamos viviendo en un mundo ya transparente, porque cualquier situación, cualquier problema, y eso es bueno, porque yo creo que tenemos mayor información. Pero también destacar estos logros de la juventud y de los jóvenes dominicanos. O sea, son logros significativos, avances que tenemos. Y así, cada vez que vamos a diferentes provincias, yo les puedo decir que cuando inauguramos una escuela, inauguramos un liceo, y hay uno de las niñas, niños o jóvenes que dan las palabras. Yo me siento un tremendo orgullo de ver ese valor, esos activos que tenemos, que se están formando en nuestras escuelas públicas. También, destaquemos, informemos de los problemas, pero destaquemos también estos grandes activos que nosotros tenemos de nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas que están teniendo un excelente desempeño. Buenas tardes, Presidente. Felicitar a los jóvenes y que sepan que el mundo es una aldea global. Crezcan, fórmense, desarrollense y váyanse para donde más oportunidades haya. Tenemos ejemplos de sobre en la República Dominicana. El que descubrió el plasma es un dominicano de Montecristi, no lo podía hacer desde Montecristi. Un piloto de la Fuerza Aérea fue expulsado porque no sabía, no podía calificar para piloto. Es uno de los mejores pilotos de avión de los Estados Unidos. Con relación a la violencia de las caravanas, mataron a un general en la charla de gol. En el 78, a don Antonio lo metieron preso en los ríos de Neiva. Cuando ganó las elecciones, mi primo Jaque Olivero dijo él manda de aquí para allá, de allá para acá mandó yo. O sea, hay violencia permanente en las campañas electorales. Eso de Barahona fueron unos empujoncitos. Tres muertos en Bonava hace cinco años. Siete en La Vega, en la reelección del 2008. Presidente, parece que ya usted ganó las elecciones. Porque dijo que el lunes va a convocar a toda la oposición. ¿Cuál es el porcentaje con el que usted va a ganar las elecciones? Deli, eso es político, no me voy a involucrar en la parte política. Estoy hablando de gobierno. Saludos, presidente, saludos a todos. Felicitar a estos jóvenes y exhortarles, presidente, que aprovechen la oportunidad porque hay muchos jóvenes frustrados en la calle. ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron la oportunidad que ustedes tienen del apoyo que les está dando el presidente Luis Sabinader. Felicidades. Presidente, en este momento se está peleando en Israel y la franja de Gaza, en este momento. Hay situaciones difíciles, a eso usted le agrega la situación de Rusia, Ucrania. Sabemos del esfuerzo que usted ha hecho para mantener los precios de los carburantes, de los combustibles. quisiera saber, presidente, en primer lugar, si usted mantiene su embajador allá en Israel a pesar de todo y si usted tiene otras medidas luego para implementarla, para el cuidado de que pudiera haber alguna escasez inclusive del combustible o de los carburantes. Ese tipo de medidas, presidente, a favor de la República Dominicana. Gracias. Yo sé que Israel no es un país productor de petróleo. Por supuesto que mantenemos no solamente en la embajada sino excelentes relaciones con Israel y siempre buscando de que toda la región sea una región donde reine la paz y la acuerdo entre diferentes países. No tenemos ningún riesgo de problemas ni de suplir de combustibles ni de gas natural ni de petróleo. Hemos hecho los acuerdos de lugar incluso pasaron los momentos más riesgosos también y el gobierno a través de la refinería dominicana de petróleo y a través también de los diferentes suplidores de generación privada conjuntamente con ellos pues han hecho los acuerdos de lugar para que no exista ningún tipo de problema de ese tipo y que está garantizado el abastecimiento de todos los combustibles de la República Dominicana. Señores, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Este lunes 13 de mayo hemos concluido la semanal con la prensa. Gracias, gracias por habernos acompañado en este tradicional encuentro. Les deseamos feliz resto de la tarde para todos. gracias. 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 Gracias.